Oh, 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 oh Who's this? Da, mi, da, yeah Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preventen que lo que viene' es pa' que le den Duro, mamita yo se que tu no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tu te deja llevar Duro, tú lo que tienes, ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un país de marquesina Se hace caja la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina